...participativas. Amigas, amigos, mexicanos, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, la democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en...